Alrededor de 32 niñas, niños y adolescentes del Semillero Creativo de Circo cautivaron a decenas de personas que se dieron cita en el Palacio de Cultura de la capital teoxcalteca para apreciar la presentación de la puesta en escena Los Cuatro Señoríos. La docente Alejandra Guadarrama señaló que esta muestra artística, enmarcada en la actividad trimestral, permitió a infantes y jóvenes demostrar las habilidades y conocimientos adquiridos durante sus sesiones en el Semillero. La presentación que denominamos Tiempo de Cosecha, donde los niños, niñas y jóvenes que asisten al Semillero hacen una demostración ante sus familiares y amigos y público en general sobre todo lo que aprendieron en el Semillero en el trimestre. Niñas, niños y jóvenes de entre 5 y 17 años deleitaron a los presentes con acrobacias, rutinas y movimientos en perfecta sincronía, acompañados de música que llenó de emoción y entusiasmo el recinto. Un montaje que tiene base acrobática y de rueda alemana, que son las especialidades de nuestro Semillero y con el eje temático que nos atravesó este trimestre, que es sobre historia de Tlaxcala, pero a través de sus mitos y leyendas. Entonces nosotros escogimos el tema de Los Cuatro Señoríos y el montaje que estamos presentando justo es Los Cuatro Señoríos, como ya dije, con base acrobática, clown y de rueda alemana, que es el aparato de circo que usamos en el Semillero. La instructora hizo una cordial invitación al público para que asistan a la presentación de los Semilleros del Estado, que se realizará el próximo 2 de agosto a las 15 horas en el Teatro Universitario. La entrada será libre para que todos puedan disfrutar del talento y la creatividad de estos grandes artistas. Para Corazit Noticias, Victoria Flores.